Bueno pues amigos, pues aquí ya nos estamos bañando Pues aquí está Maña Catita solo viendo Si, estoy mirando, me da miedo a mi tierra Ah, ya Ahí va Rosita Anita Bueno, nosotros ya estamos disfrutando la que es aquí en la playa Si, ahí está mi papá Ahí está mi papá Hola amigo, ¿qué tal? No se mira muy bien Por el sol Estamos de un chapuzón, ya andamos todos levantados Ya andamos bravos, la madre Si, ahí ya es de la mitad Yo iba a llevar el mar, ¿vale? Si Yo vine pues que mi suegro, yo vine a ver a la semina y enseñar a la nena Ajá Viene mi suegro y me dice Que le voy a hacerle a la nena para mojarle sus pies Ay Ay Si, que se le estaba mojando sus pies y estaba ahí a camiseta Vale, que se le estaban metiendo ahí al mar Si Me va a gustar el mar igual que yo, porque a la mamá no le gusta Ah, ya Vale, y que así no miraste No miraste, no miraste cuando yo vi Venía una ola, pero mi suegro como la tenía así no se dio cuenta de la otra ola Ah, sí Cuando vea la otra ola le cae encima y la tiene ahí la tenía corriendo, ya la miraba A la vez Accesito, me limpia le limpia y la cae Si, ahí está mi papá No me gusta la ganas limpiarme la cara No Yo sabía que vamos a dar la suficiente Ahí mi suegro la tenía, primero la tenía mi mamá Pero me dijo Tengo la ispa mientras Para ella Y le dije yo La tenía yo Y después la pasé a mi mamá Ahorita mi mamá la hacé a mi suegra Si Ajá Entonces espero que les haya gustado este video Porque también pueden compartir aquí Ahí Vamos a las personas, allá es mi amante Allá hay más, hay bastantes, pero ya no mucho. Pero ahorita el mar está muy enojado, muy bravo, así en un momento aquí. Sí, está enojado. Está muy fuerte. Sí. A la Anita le arrastró una ola. Sí, y yo. Hola, amigos, saludos. Estuvieron ustedes para encontrar una idea que nos ve en el video. Espero que les guste y que siempre comparten sus likes, sus comentarios. El mar llevó mi cola. Bueno, ¿entonces nos vamos despidiendo o tú ya no? ¿Cuántos minutos llevabas? Dos, veintitrés. Ahí viene mi mamá. ¡Mamá! Es del niño. Del niño, niña, no sé cómo le dicen. Son de aquel... Bueno, ahí está ella. Ahí trae la mamota. Ahí trae la nena, ¿eh? Yo la traje a manga larga porque no se queme. Sí. Y la mamá... Está muy fuerte el aire. Ay, tiene sueño. Tiene sueño, mi mamita. Mi marido está durmiendo porque él, como les dije en los videos anteriores, él está cansado. No puede traer a mi mamá, todavía está toda hora de camina y en moto, ida y vuelta a la piel. Ah, sí. Está durmiendo, se cansó bastante. Porque él también trabajó. Voy a ir a subir un poquito de descanso, pero así la vino a pasar a la orilla del mar. ¿Esta? ¿Esta va, pa? ¿Esta? Ah. Ah, va al baño. Ajá. ¿Esta va a seguir con la quinta venga o vayan a buscar a su mamá? ¿Su papá también se estaba yendo? Ah, sí. Vamos a ir a enfocarlo. ¿Otra estás pasando? Ah, no, hombre. De maravilla. De maravilla aquí, amigos. Están buscando aquí con la familia, pues. Sí. Están buscando aquí con cada uno de ellos. Cuento una cosa que él, pues, así. Llegando a sus cuatro meses, se viene a pegarle a su machapuzón a la playa. Sí. ¿Verdad? Entonces, para que desde ya vaya creciendo, ¿qué es lo que les toca cuando se vaya a cazar? Más ya, no, vean, que también se vea con la nena. Ay, ya, mire usted. Entonces, amigos, pues, gracias a Dios que andamos, porque ustedes pueden ver su día. Que la gente, nosotros los humanos, siempre agarramos su día de relax, podemos decir, va a ir a relajamiento. Mejor, si uno está en casita, va a ir aquí. Sí, gracias a Dios, decidimos, don Bracita, venir a pasarla un rato aquí con él. Sí. O sea, entre nosotros vamos aquí, pero aquí en este lugar, aquí es Playa Tepojato. Playa Tepojato. Sí. Aquí le decimos nosotros, aquí, va. O sea, él está aquí, llegó el agua. Muy bonito. Y, pues, las olas, las olas de mar, pues, están, están bastante, bastante fuertes. Sí. ¿Va? Pero, pero, gracias a Dios, aquí andamos, va. Aquí podemos decirle, venimos a olvidar un ratito las penas, va. Pero ya cuando llegamos a casita, otra vez, no podemos acordar de eso, va. Sí. Entonces les decimos, ¿por qué no venimos de allá? Mejor no hubiéramos quedado allá, va. O sea, en la playa, o en donde están trayendo, va. Sí. Pero, pero sí es el avión, amigos. Gracias a Dios, pues, de aquí andamos. Estamos disfrutando, con la bendición de Dios, un día bien cálido, bien, podemos decir que el sol está bien asplanteante, pero no está tan fuerte como otras días. Pero, el sol aquí en el mar, como ustedes bien saben, el sol, aunque no esté fuerte, siempre quema. Y el sol daña la piel a uno, va. Sí. Si uno no se protege, a qué hora, va. Pero ahí, a él le echamos su cremita ahí en los cachetillos de la nena, para que no se vaya a resistir el, lo caliente del sol, va. Sí. Entonces, pero gracias a Dios, aquí está mi esposa, aquí está mi nuera, bendito Dios. Aquí andamos. Estamos bien. Y la esposa, que se está durmiendo. Va. Entonces, entonces, seguimos. Pues, les cuento, amigos, que la metí hasta ahí adentro. La metí hasta ahí, hasta ahí. Pues, a mi nietecita la metí hasta ahí adentro. ¿Cuándo? Se golpeó y me echó a mi mamá. No, mamá, chulo. 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 Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. Y me gusta ver, a mi mamá. Así es, amigos. Y ustedes miran ahí a él y a mi nietecita. Cómo la ven ahí, bien caída, ahí viendo las olas, como por la espuma, va. Sí. Entonces, se ve lo blanco. Y eso es lo que los niños, lo que ven, ahí está ahí viendo, va. Así es, amigos, y bendiciones a cada uno de ustedes. Un saludo cordial para cada uno Un abrazo fuerte Es parte de mi persona Es parte de mi nombre Ay, no se topó con el niño este Ay, el andito Anitta disfrutando su baño que parece pura sirena Pura sirena parece Anitta Lo único que es sirena en los secos Bueno, si quiero Jenny, vaya Bueno, entonces Jenny va a ir ahí También a disfrutar Ya que pues yo también voy a ir a disfrutar Para el ratito Ven ahí, ven Qué lindo Ven allá, ven Eso sí es belleza Pero hay que tener cuidado Eso sí Conta mi suegro también Ahí está mi mamá Ahí están las consuegras Con la nieta Se pelean por la nieta Tiene sueñito Bueno, entonces Vamos a enfocar un rato acá Para que ustedes también vean Todo aquí es una belleza Así me imagino que Solo que el mar aquí Pues es otro color Pero yo he visto un video De un Una persona de acá de Jabalín Que fue a Cancún Cancún creo que se llama Y vieran que qué belleza De mar A mí me encanta verlo A veces repito el video Para verlo Así es Entonces se reencontró La Jenny con su amiga Una amiga dice Qué bueno Qué bueno que están aquí también Bueno, entonces Pidieron a disfrutar Lo que es del mar Es bonito Muy bonito, por cierto Entonces Tomamos el selfie Dicen Bueno, ahí está mi suegro Ay, Dios mío Hasta aquí me llegó a mí Ay, yo siento que me lleva Descargo a la arena Vean Pues Anita ya está A mi hija le encanta ver Está tranquilita Pero aquí a veces que vine Vieron que solo llorando Porque estaba más chiquitía Y yo la traje acá Pero ahora pues Nos tocó que venir acá Es algo muy bonito Que siempre Es bonito Y espero que ahora Muy cerca nos queda el mar Bueno amigos Espero que les haya gustado Este video Y nos vemos en el próximo